Bueno, estamos de regreso, vamos a hacer un enlace rápidamente con Ernesto Méndez al norte del Estado para tener actualizada la información de lo que está pasando en el municipio de Victoria, en Guanajuato, donde tras una agresión de un grupo de personas, de civiles, a elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado que realizan ahí labores policíacas, bueno, estos elementos regresaron y a estas personas trataron de detenerlas con el resultado de un muerto, no tenemos la película completa, la Procuraduría de Justicia ha dicho que ya tiene puestos a su disposición algunos de estos elementos, pero además hay otro detenido y esto ha puesto la situación muy complicada en ese municipio. Ernesto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Arnoldo? Buenas tardes, ¿qué ha sido el auditorio? Buenas tardes, platícame cómo van las cosas allá en Victoria, Guanajuato. Arnoldo, pues Victoria, Guanajuato, se encuentra en este momento prácticamente sitiado por las Fuerzas del Estado en todo el centro de la ciudad, hay por lo menos 20 patrullas de Fuerzas del Estado y demasiados elementos vigilando el centro del pueblo, Arnoldo. ¿Por qué tanta vigilancia? O sea, ¿hay peligro de que haya más enfrentamientos? ¿Usted cree que los familiares o personas cercanas a la persona fallecida pudiesen tomar alguna represalia en contra de las Fuerzas de Seguridad, dado que los culpan directamente de ser los responsables de la muerte del señor Erasmo Ramírez Chamudio, Arnoldo? ¿Qué pasó con esta situación? O sea, ¿los elementos iban a detenerlo presuntamente por haber participado en una riña un día anterior donde fueron golpeados algunos elementos de la policía, pero lo mataron, ¿no? ¿O así? ¿Las personas consideran que hay una responsabilidad grave, que es un abuso policial, Ernesto? Sí, mira, hay versiones encontradas respecto a lo que señalan los familiares, lo que la Secretaría de la República envía en el comunicado del día de ayer. Ellos dicen que estando ya en su casa el día domingo por la noche, pasadas las nueve, llegan los elementos golpeando puertas y quebrando vidrios, y es que ellos salen a defenderse y en ese momento comienza la agresión policiaca y, como resultado, muere Erasmo Ramírez Chamudio, Arnoldo. Sin embargo, en el comunicado que emite la Secretaría de la República del Estado, niega, dice desconocer de este... El asalto a esta casa, o si había orden de aprehensión, incluso una orden de allanamiento. Exacto, ellos reportan como una riña. O si fue justicia por propia mano de los policías después de haber sido atacados. Exactamente, y pareciera que se paran los actos, no que ellos se enteran posteriormente del homicidio, como en un intento de deslindar una cosa de la otra. Este día un familiar muy cercano a la víctima desmiente completamente el comunicado de la Secretaría, alegando que están tratando de confundir a la gente con su información que dan, ya que fue en un solo evento donde ocurren todas las cosas. De la misma manera nos lo informan, que la persona que se encontraba detenida es Marcos Ramírez Chamudio. El día de ayer, por la tarde, fue liberado sin ningún pago de fianza, ni nada, ya que no pudieron demostrar ninguno de los cargos que le imputaban. Recordemos que en el comunicado señalan que le habían encontrado un cargador abastecido de 9 milímetros, además de, al parecer, lo que era droga de cristal, tres envoltorios. Sin embargo, dicen que gracias a la intervención de derechos humanos, es que sueltan a su familiar, Marcos Ramírez, sin el pago de ninguna fianza, Arnaldo. De ahí que ellos creen que la seguridad pública del Estado trata de entorpecer la situación. Bueno, y el alcalde, a todo esto, ¿qué dice con la situación de prácticamente estado de sitio que mantiene las fuerzas de seguridad en el municipio? Arnaldo, te comentaré que el alcalde no ha salido a dar la cara, es otra de las boletas que tiene la ciudad en este momento, no ha emitido ningún comunicado. Podemos entrevistar al secretario del ayuntamiento. Él se limita a decir que no puede dar ninguna información, que están preparando un comunicado. El alcalde Teodoro Montes es su nombre, ¿verdad? Héctor Teodoro Montes. Héctor Teodoro Montes, del Partido Acción Nacional. Secretamente, es un planista muy cercano al gobernador Miguel Márquez, de su equipo, podríamos decirlo, muy cercano a la diputada Herrero Villegas, sobre todo, pero no ha dado a la cara, es un secretario quien habla y dice que nos pueden dar más datos hasta no tener una investigación al respecto, que la ciudadanía deberá esperarse a hacer información hasta que ellos tengan preparado el comunicado, que desconoce por qué hay tanta policía, que él cree que a lo mejor es para evitar algún problema, que no sabe si hay vigilancia en la casa de la víctima. Un secretario que dice saber nada y que dice no poder informar de nada, Arnoldo, totalmente un hermetismo y una oscuridad en estos hechos. La gente, el ánimo de la gente está crispado, Arnoldo, hay mucho enojo por parte de la ciudadanía, por cómo se dieron las cosas y cómo se están dando. Comentaban los familiares de la víctima que ni siquiera les querían prestar los conos para tapar la calle donde se llevan a cabo los funerales. Totalmente un enredecimiento ahí en estos hechos. O sea, ¿hay más gente afectada o enojada, indignada, que los familiares? O sea, porque se ha manejado que solamente la familia, que la familia es conflictiva, pero esto trasciende ya más a otras capas. Sí, Arnoldo, hay mucha gente de la cabecera que no solo está atemorizada, está molesta por lo que está aconteciendo, por cómo se están manejando las cosas, aunque bien reconocen unos que otros que dicen que la familia de alguna manera sí tuvo algún problema. Pero más allá de eso, están molestos por cómo está actuando el alcalde municipal, la policía, el no crear información. En el caso, por ejemplo, de la persona detenida, el no informar dónde estaba, dijeron que en San Miguel, luego que en Guanajuato. Y finalmente él se encontraba en San Luis de la Paz, donde el día de que salió libre. Entonces, todo esto ha abonado a que haya una crispación en la población ardua. Muy bien. Ernesto, pues seguimos atentos a lo que pase. Seguirán las fuerzas de seguridad del Estado muy probablemente ahí. Vamos a ver que no pase a mayor esa situación. ¿Alguien haciendo trabajo político de acercamiento, la Secretaría de Gobierno? En lo absoluto, nadie se ha acercado con ellos a la situación de los derechos humanos. Hay, sí, mucha gente de gobierno del Estado, pero de los que nosotros le llamamos así como orejas, que andan solamente usmeando para ver qué pueden informar. Asesores también les llamamos de la Secretaría de Gobierno. Correcto. Ernesto, muchas gracias por el reporte y por la actualización de la información. Gracias, señor Hernando. Muchas gracias. Buenas tardes.